¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira a través de triple W punto noticias PB punto com en la red social del Facebook. Como a las cuatro de la mañana recibí un reporte de vecinos aquí de la Leandro Valle y concretamente en la calle Libertad número sesenta en donde sesenta sesenta y uno en donde esta madrugada un vehículo se estampó aquí en esta vivienda y vamos a platicar con la dueña con la dueña nos va a dar su nombre y se va a presentar en un ratito más a el Ministerio Público para esta denuncia y bueno nos va a platicar qué fue lo que lo que ocurrió. Yo le agradezco mucho que esté con nosotros y que nos pueda compartir para que las autoridades tomen cartas en el asunto porque habiendo tope, habiendo un tope, yo que transito por aquí diario, camioneros, automovilistas pasan a toda velocidad y no respetan incluso el paso de los peatones, pero esta madrugada la verdad hubo un asunto que se debe de denunciar. Me repite, su nombre completo es? Es M.A. Cristina Pastor Ávila. Y el domicilio exacto es? Es Libertad sesenta y uno. Aquí en la Leandro Valle. Leandro Valle. ¿Qué ocurrió esta madrugada? Mire, pues hoy como a las, faltando como diez, quince minutos para las tres de la mañana, yo estaba dormida y de repente escuché un tremendo trancaso, me desperté despavorida porque mis hijas duermen aquí, abajo, este, y si en cuanto bajé, o sea, bajé y me encontré al sujeto empujando al carro que se estampó y se metió hacia adentro y ya lo estaba empujando para, como para poder sacarlo, este. Denos la descripción de este sujeto. Pues es un muchacho de diecinueve años, delgadito, moreno, este, pero si venía ebrio. ¿Ebrio? Sí, venía ebrio, este, y la pues. ¿El chavo asustado o? Sí, sí, estaba asustado, de hecho me decía que, que me firmaba un pagaré y que lo dejara ir para que, este, sus papás no se enteraran, no sé qué, pero, pues la verdad no, porque imagínese un poquito más acá y casi me mata a mis hijas porque de este lado duermen mis hijas y de ese lado, de hecho apenas había recorrido al comedor porque íbamos a pintar y lo tenía acá de este lado. ¿Cuántas hijas estaban durmiendo ahí? Tres. Tres hijas, ¿de qué edades? Una de veintiséis años, una de quince y la otra niña de diez, que fue la que más en pánico entró, la de diez años. Digamos que nada más fue el susto, el pánico, no tuvieron lesiones. La niña, la niña de quince años sí le, 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 un, unas cortaditas en la cara, le cayeron vidrios, en la cara es que cayeron vidrios. ¿Nada más fueron las tres niñas las que? Las tres niñas y las que estaban aquí abajo, sí. ¿Usted ahorita dónde se va a dirigir? Ahorita voy al Ministerio Público a levantar la denuncia. La denuncia, está plenamente identificado el sujeto. Sí. ¿Qué carro era? Era un carro de la Honda, un CV azul marino. Azul marino. Nos podemos acercar para ver la magnitud del problema. Sí, claro que. Para quienes se están conectando y me preguntan qué pasó, esta madrugada se estampó un vehículo conducido por un joven de aproximadamente diecinueve años de edad en estado de ebriedad y prácticamente causó mucho pánico a los habitantes de este domicilio que es en calle Libertad número sesenta y uno en la colonia Leandro Valle. Esto que estamos observando es la sala comedor, ¿verdad? Sí. Descríbanos un poquito, allá está el, el, la cocina, el comedor. La cocina, el comedor, de hecho, el comedor lo tenía aquí, apenas a ir a video comprar unas cosas que mis hijas ocupaban y, y este, todo, todo quedó ahí, pues todo, todo destruido, todo cayó ahí, la, me, una, una silla, creo que así se destruyó, quedó quebrada. Bueno, evidentemente a las tres de la mañana no había nadie aquí. No, no, no. Veo que el refrigerador tiene golpes también. También el refrigerador tiene golpes, sí, este, pues, todo, todo lo que estaba aquí me lo dañó, todo me lo dañó. Sí, vemos una destrucción e inmediatamente llegaron las autoridades para ayudar. Sí, sí, este, pues los vecinos también se levantaron al trancaso y la verdad yo entré en pánico que ni siquiera utilicé el teléfono. El auto, ¿dónde está? El auto se lo llevaron al corralón. Se lo llevaron al corralón y el muchacho fue detenido. Fue detenido, sí. Muy bien, vamos a acercarnos más para acá porque a un lado de esta parte de su casa, de la señora, se encuentra, digamos que la habitación en donde dormían las tres hijas suyas. Sí, mis tres hijas, este, nada más que como tenemos los perros, los perros andan para ahí, para acá, no cerramos la puerta, entonces, como la puerta estaba abierta, al momento del impacto, los vidrios cayeron encima de la cama, este, causándole poquitos, unas cortadas a una de las niñas. Bien, algo más que quiera usted agregar, lo que pasa es que ya tengo comentarios aquí, me dice Nati Pita, bueno, nada más, ya ni en tu casa, estás. Tranquilo. Seguro, eh. Y el chavo, ¿dónde está? Me pregunta Sven Baumgartner. Y el chavo, ¿dónde está entonces? Pues, supuestamente está detenido en las juntas. La patrulla de aquí se lo llevó. Sí, de aquí se lo llevaron. Ah, muy bien, qué bueno que no escapó porque me decía al principio que el chavo estaba presa del pánico y quería llevarse el coche. Sí, 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 sí. Ay, voy por un agua, voy por un agua. Sí, de hecho, estaba, o sea, yo cuando bajé, bajé de, de, de arriba, el muchacho estaba adentro de mi casa, empujando al carro, como que no lo sacar, imagínese, se subió ahí, ahí está la, la. Hasta allá, hasta allá entró, entró. Allá quedó la placa, allá adentro, allá está adentro. Allá, allá, allá está la placa. No, aquí estamos bien, aquí estamos bien, aquí estamos bien. Hasta allá quedó la placa, ¿dónde? Allá la placa, ahí donde está la mesa, ahí donde está la cocina, ahí está la placa tirada hasta allá. Traen todo el material. Sí, traigo fotos y todo. También. Sí, tomé video de, de todo, pues, de cuando se llevaban el carro, como estaba. Ahí lo traigo. Ahí está. Muy bien, pues, yo no les quiero quitar mucho el tiempo porque necesitan ir a, a que la autoridad. Sí. Los escuche para que presenten la denuncia. Sí, más que nada, pues, espero que, que me hagan justicia. Yo no pido nada más, no pido nada para el muchacho, solamente lo que es, le, lo que es legal, que me pague los, los daños causados. Sí, los daños causados a tu vivienda y el costo médico de los daños. Sí, médico, psicológico a mis niñas, porque la niña chiquita de diez años entró en pánico. Muy bien. Eh, me preguntan aquí, Brandon Arechiga, ¿dónde fue eso? Eh, fue en la calle Libertad, sesenta y uno, en la colonia Leandro Valle, aquí en el Pitillal. Yo los dejo, exactamente Rodo Peralta, me dicen, iba ebrio. Eh, esto en qué colonia, Mayra, esto fue en la Leandro Valle. Yo dejo a esta pareja para que vaya a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, el joven está detenido y el auto en el corralón. En un ratito más la historia a través de triple W punto noticias PB punto com en la red social del Facebook. Mi nombre es Mauricio Lira. Gracias. 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 Gracias.